Música Me llamo Mónica de Aysa, soy enfermera, soy de Bilbao, estudié en la Universidad de Navarra y trabajé como enfermera en la Fundación Gémenes Díaz durante 12 años y en el embarazo de mi tercera hija pedí una excedencia, hice una especialidad que ahora es universitaria en planificación familiar natural. Durante 7 años estuve de responsable de este centro de planificación familiar y empecé a ver que surgían muchos problemas sexuales a raíz de lo cual hice un máster en sexualidad y comencé a hacer terapias sexuales. Al cabo de 2 o 3 años me di cuenta de que muchos de los problemas sexuales, su origen estaba en la falta de comunicación, en definitiva en problemas conyugales y entonces hice un máster en matrimonio y familia. A raíz de acabar este máster, pues en la consulta empecé a llevar matrimonios y a día de hoy, que hayan pasado 20 años, pues tengo una consulta de planificación familiar, sexualidad y terapia de pareja y asesoramiento familiar. Fundamentalmente veo parejas, aunque los problemas de matrimonio muchísimas veces, por no decir todas, afectan a los hijos, entonces procuramos ver al conjunto familiar para poder evaluar mejor y para poder ayudar o derivar a los especialistas que sea necesario a cada uno de los miembros de la familia. Este trabajo yo lo vivo como algo importantísimo para mí, es por mi propia experiencia personal, me gustaría que nadie viviera lo que es un hijo con padres separados, la vivencia es durísima, tengas la edad que tengas. Y bueno, a mí me encanta, mi trabajo se hace muchísimo más de lo que hubiéramos podido pensar, muchísimo más, es más eficaz de lo que nunca hubiéramos podido soñar, porque en cuanto alguien tiene la más mínima voluntad de solucionar un problema, ese problema se soluciona. Y básicamente es esto a lo que me dedico, full time. Bueno, en mi opinión, el ocio de la gente joven, que no es fácil de manejar, yo parto de la base de que todo lo que vamos a hablar no es fácil, porque hay veces que la gente cuando nos oye piensa, qué fácil lo explica esta señora o qué fácil lo presentan, y luego en el día a día no debe ser tan fácil, puesto que a las familias no nos sale bien. Pero hay cosas que quizá nos hace falta que alguien nos las sugera porque no se nos ocurren. Y creo que, fundamentalmente creo que los hijos en cualquier familia necesitan saber que si una tarde no hay plan, o si hay un plan que a lo mejor ellos piensan que va a acabar en muchas copas, o que el botellón empieza muy pronto, o que se puede meter en algún lío, haya un plan alternativo en la familia. Entonces, esto solo se puede realizar si los padres viven pendientes de los hijos. Esto es difícil, es costoso, porque los padres también necesitamos nuestro tiempo de ocio, necesitamos nuestra diversión, nuestros amigos, pero hay que tener en cuenta que estos son unos años determinados, que luego se pasan, y que son muy importantes en la vida de los hijos, y muy importantes en nuestra vida en cuanto a la relación con ellos. Entonces, yo creo que hay cosas que nacen muy pequeñas, como casi todo, y que dan resultados muy grandes. Me estoy refiriendo a cosas tan pequeñas como unos niños que tienen costumbres familiares sencillas, como puede ser el domingo, comemos todos juntos. Una vez cada 15 días, o todos los domingos, salemos con un bocadillo, aunque sean mayores. Yo he visto gente que, teniendo hijos en la universidad y otros en el colegio, salen con un bocadillo al campo en cuanto sale el sol, pues porque tienen mucho que estudiar, y si no, no ven la luz del sol. Que la opción podría ser que se fueran con sus amigos a McDonald's, pero si sus padres les reclaman, y hay un plan familiar, a ellos normalmente eso les gusta, porque les da muchísima seguridad el pensar que hay alguien que está pensando en ellos, y ese alguien es su familia, y eso les produce un equilibrio afectivo enorme. Entonces, que luego no pueden, o que el tiempo es demasiado escaso, o que, bueno, pues a lo mejor hay uno o dos que no van, pero el plan está hecho. Esto mismo pasa cuando un padre tiene la iniciativa de un domingo por la tarde sacar una pista de tenis para jugar con un hijo, o todos los domingos hay una película familiar, que cada vez la elige uno, o los 20 euros que se van a gastar el fin de semana entre cine, salir a cenar, a tomar una hamburguesa o lo que sea, pues nos los gastamos en dormir en una casa rural, y en dar un paseo. Entonces, me estoy refiriendo a la preocupación de los padres por mantener una familia unida en la que haya tiempos que no sean de estudiar, de ordenar, de trabajar, sino tiempos de ocio en los que la familia esté a gusto y no hagan nada más que estar juntos y pasarlo bien. Hay muchas posibilidades para hacer cosas sin que se gaste mucho dinero, las excursiones, esto, pues irse a una casa rural una noche, pero poco a poco se van creando lazos, celebrar todo lo que se nos ocurra. Se pueden celebrar muchísimas cosas, los cumpleaños, los santos, la aniversidad de boda de los padres, cuando crecen, les encanta celebrar el día que empezaron a salir con su novio, pues cualquier disculpa es buena para hacer una celebración en casa, todo eso supone que los padres tenemos que cocinar, que hay que poner la mesa, que ese tiempo no lo podemos dedicar a otra cosa, pero realmente los padres que hemos tenido la suerte de tener hijos, nuestra mayor responsabilidad es que nuestros hijos crezcan bien y esto egoístamente también nos interesa porque llega un punto en el que ellos han cogido ya un estilo de vida y una manera de vivir pasándolo bien que crecen y nos podemos despreocupar, cosa que cuando esto no es así es un poco más difícil porque la ansiedad les lleva muchas veces a consumir lo que no deben, a beber, bueno. Y luego también pienso en cosas muy pequeñas como puede ser cuando juegas con ellos al parchís, a las damas, cuando son pequeños y te dejas ganar o te pasas en la playa media hora jugando a palas que no dan a ninguna bola, pero luego ese niño crece y aprende a jugar al ajedrez y juega con los padres o con los hermanos. Te pones a jugar a un juego de mesa y puedes estar dos o tres horas después de cenar todos muertos de risa. Y ese tipo de cosas que son tan fáciles, lo único que hay que hacer es ponerse a ellas, pero no se puede de repente con 22 años decir jugamos al tabú porque es que no pega. Entonces para que pegue el estar juntos hay que empezar a desarrollar cosas muy pequeñitas, muy sencillas que nos lleven a la familia a estar juntos y a pasarlo bien y que no tener la sensación de que estamos perdiendo el tiempo porque teníamos que haber hecho una cosa de trabajo o teníamos que haber quedado con no sé qué persona o no sé qué amigo que hace mucho que no le vemos, todo eso hay que hacerlo pero los hijos están por delante y esto yo creo que es prioritario. Bueno, en cuanto al trabajo que nosotros desarrollamos, fundamentalmente nos dedicamos a evaluar qué problemas son los que tienen las parejas, que no les permiten llevarse bien y que muchas veces se plantean, vienen habiéndose planteado separarse y uno de los dos o los dos, normalmente es uno de los dos, quiere pedir ayuda y asesoramiento antes de tomar la decisión de separarse. Bueno, este trabajo consiste fundamentalmente en evaluar cuál es el problema o los problemas y derivar a los especialistas si conviene, si hay alguna patología del tipo que sea, una depresión, una neurosis, cualquier tipo de patología o trabajar con ellos en el asesoramiento según los problemas que se nos presenten. Tenemos una problemática muy grande ahora mismo centrada en la sexualidad. está empezando a cambiar poco a poco pero de una forma, yo creo que ascendente, el tipo de relaciones sexuales que se mantienen dentro de la pareja, del matrimonio e incluso entre los adolescentes. Fruto de, bueno, de bestsellers que acaban de salir, que hacen, pues no, pues que hablan de relaciones sadomasoquistas que la gente está empezando a emular en su propia relación, ¿no? Esto está haciendo mucho daño junto con la pornografía por internet. O sea, estamos empezando a ver cómo la relación con la otra persona en cuanto a la sexualidad no es una relación fruto del amor en el que se busca el bien de la otra persona y el placer aparece como consecuencia de eso, sino que se busca el placer por el placer y las relaciones muchas veces provocan hastío, dolor, humillación y tenemos un porcentaje de parejas con esta problemática seria. Luego tenemos un otro gran bloque de problemas producidos por las infidelidades, ¿no? Bueno, este tema es dolorosísimo, muy complicado de tratar y de perdonar y yo creo que también fruto de no tener claro lo delicada y lo frágil que es la relación de pareja, ¿no? Y en mi opinión no es posible vivir la fidelidad en un ambiente así, ¿no? O sea, ellos se van los chicos solos o con las chicas de su trabajo, beben hasta las tantas, la media de copas son ocho y no estoy exagerando, ¿no? A la mañana siguiente duermen hasta la hora de comer, vuelven a salir, ese es el plan habitual, ¿no? Esto hay que hablar de ello y hay que tomárselo muy en serio porque muchas veces ni siquiera ellos lo analizan. Es tan normal que forma parte de su vida habitual, o sea, son personas que de lunes a viernes viven de una manera y el fin de semana es otra vida completamente distinta que normalmente trae muchas consecuencias. Luego, otro bloque importante que yo creo que nos encontramos es parejas que han sufrido durante mucho tiempo determinados problemas sin diagnosticar, que no se sabe muy bien en qué han consistido y que detrás de ellos, cuando vienen a las consultas, vemos que había una determinada patología que ha conducido a esas conductas y a esas personas no se les ha podido ayudar porque no se han diagnosticado, ¿no? Pues una persona con un trastorno bipolar o una depresión endógena o cosas que... o una neurosis, cosas que estaban... que una vez diagnosticadas y post el tratamiento la vida les cambia, pero que se hace tarde, ¿no? Bueno, y luego la problemática en cuanto a los hijos que han sufrido una relación deteriorada de los padres durante mucho tiempo, pues que vienen aquí y que a lo mejor ya están en tratamiento o hay que ponérselo porque han intentado sobrevivir como han podido a una relación nefasta de los padres, ¿no? O complicada. Y fundamentalmente eso es lo que vemos en la consulta. ¡Gracias!